¿Te has preguntado por qué es tan difícil llevar hábitos saludables? Te voy a compartir 5 de mis estrategias para poder mejorar y tener los hábitos a largo plazo. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy la doctora Sandy Dueñas. Qué gusto me da tenerte por aquí. Y vamos a hablar acerca de este tema que me encanta, que son los hábitos. A mí me fascina muchísimo hablar respecto a esto porque yo creo que he leído de esto, como no tienes una idea, y aparte, bueno, yo en temas familiares, pues siempre para mí fue complicado llevar hábitos nuevos cuando tienes una familia que no está adaptada a eso y cuando vas en contra total de la sociedad. De hecho, en su momento, cuando yo tenía 14 o 15 años que yo intentaba implementar buenos hábitos, pues yo sí iba en contra de la marea porque al final sí me decían que yo era una exagerada, que es que estás delgada, o sea, como si el tema de la alimentación fuera para estar delgada y no para estar bien. Entonces yo muchas veces tuve críticas, o sea, no tienen idea de lo complicado que fue. De hecho, una de las razones por las que yo me independicé joven fue que dije, oye, es que yo no puedo estar teniendo estos hábitos. Cuando estuve sola, tuve la oportunidad de mejorar esos hábitos y poco a poco se instalaron de forma tan profunda en mi ser que ya ahorita si yo voy a visitar a mis papás o lo que sea, pues al final ellos respetan mucho y dicen, no, pues es que a Sandy sé que no le tenemos que insistir en esto, ¿no? Porque al final ella sabe, ¿no? En ese sentido. Y por más, te juro, que por más que yo he intentado llevar a mi gente hacia allá, o sea, a mi familia, pues es un poquito complicado. Entonces, no quiero decir que no se pueda lograr porque tengo muchas amistades que comparten mi mismo estilo de vida, que es lo que me emociona muchísimo, pero sí te voy a dar estas cinco estrategias que van a ayudarte a tener una salud adecuada y quiero que sepas que esto ya es parte de la medicina. De hecho, hay una medicina que se llama Medicina del Estilo de Vida y justamente ahí hay varios colegios, sobre todo el Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida, justamente. Se llama American College of Lifestyle Medicine y aquí es justamente donde sacan esferas o sacan puntos de lo que es la medicina del estilo de vida. La medicina del estilo de vida se lleva a cabo por seis diferentes puntos. El primero que es la alimentación, después el ejercicio. La tercera que es el control de estrés. La cuarta es tener relaciones adecuadas, o sea, vaya a evitar cierto tipo de relaciones que puedan ser tóxicas. La quinta es el sueño y la sexta es evitar el abuso de sustancias nocivas, ¿no? Alcohol, drogas, entre otras cosas. Entonces, estos seis puntos se traen para acá en la medicina funcional, tal cual, porque aquí hacemos medicina estética funcional y entonces también los tomamos en cuenta, pero hay diferencias específicas de la medicina convencional y la medicina del estilo de vida. El 63% de las muertes son por enfermedades crónico-degenerativas ocasionadas por malos hábitos. ¿Y cuáles malos hábitos? Pues justamente en los seis puntos que te acabo de mencionar. Pero claro que es muy diferente tratar una enfermedad con la medicina alópata y otra que no. Y para el paciente puede ser un poquito más sencillo porque digo, ah, no tengo responsabilidad de hacer ningún cambio. Pues sorpresa, eso está mal, porque al final tú eres el único responsable de hacer que todas las cosas en tu vida funcionen. Y justamente por eso el canal se llamaba Dueña de tu Belleza antes, pero porque tú eres dueño o dueña de tu belleza, de tu salud, y tú eres el capaz o la capaz de poder hacer que estos cambios perduren en el tiempo y tengas realmente resultados bien bonitos. A lo mejor tú no lo ves al otro día, a lo mejor no lo ves a los dos días, pero lo vas a ver después. Y esa es la diferencia que te va a dar con las personas que tengan tu edad, que vas a decir, wow, o sea, aquí se ve, aquí se ve cuánto yo me he invertido. Y hasta entonces vas a poder decirte o ponerte la palmadita así en el hombro y decir, bien, o sea, bien, lo hiciste muy bien. ¿Por qué? Porque estas cosas no se ven de un día para otro. Entonces te voy a explicar cuál es la diferencia entre la medicina convencional, la medicina alópata y la medicina del estilo de vida, que es parte de lo que hacemos aquí. Digo parte porque más es medicina funcional, pero sin duda vemos medicina del estilo de vida porque nos enfocamos muchísimo en todo, hasta en los hábitos mentales del paciente. Entonces la primera, la medicina alópata, es que considera al paciente como una serie de signos y de síntomas. O sea, tú ves al paciente y no te enfocas específicamente en qué es lo que lo causó. Más o menos tienes un background, pero no intentas resolver eso a menos de que sea una bacteria o una gente en especial. Si no, te vas a los síntomas. Y entonces mandas medicamento para dolor de cabeza, para dolor de garganta, para problemas gastrointestinales. Entonces específicamente todos los tratamientos requieren de tratamiento con medicamento. Y en la medicina del estilo de vida no, nos enfocamos en ir hacia la causa y en la causa ves qué factores están involucrados. Y el tratamiento farmacológico se da, pero no es un tratamiento que tenga que darse forzoso. Incluso en la mayoría de los casos los pacientes no requieren tratamiento farmacológico, cosa que sería lo ideal porque al final los tratamientos farmacológicos o las medicinas tienen efectos secundarios que aunque tú no tengas la conciencia corporal de saber qué efectos secundarios puede darte, los tiene. Y pacientes que son muy conscientes de su cuerpo saben perfectamente, no, es que yo tomo este medicamento por más sencillo que sea y yo me hincho. O a, me duele un poquito la cabeza. O a, un poquito de náuseas. O me siento medio abotargado. Ese tipo de cosas las ocasiona un medicamento que estás acostumbrado a consumir diario, pero como no tienes conciencia física de tu cuerpo, pues no te das cuenta. Pero sí hay efectos secundarios de esos medicamentos hasta de los más sencillos. Otra de las cosas de la medicina alópata es que el paciente es pasivo en toda su recuperación. ¿Qué quiere decir? Que el paciente solo ha estado observador viendo cómo el medicamento le hace el efecto. Y en la medicina del estilo de vida, en esta medicina, el paciente tiene un rol absolutamente activo. El paciente es responsable de lo que está pasando en su cuerpo. Por lo tanto, las modificaciones en la alimentación y en hábitos absolutamente necesarios para realmente tener resultados que queremos tener. Otro de los puntos de diferencia es que en la medicina alópata, el médico se posiciona como el experto, como es el que voy a resolver todo con mi pastilla mágica, ¿no? Y la medicina del estilo de vida se basa en que seas casi como un coach. Es un tratamiento como de un coach. Porque a raíz de la experiencia, de la modificación del estilo de vida y solamente la suscripción de lo necesario, vas viendo cómo el paciente va mejorando sus hábitos en el tiempo. Otra cosa importante, la medicina alópata se enfoca en tratamientos a corto plazo, a mejorar a corto plazo, la mayoría de las veces. Y los tratamientos con medicina del estilo de vida es más el enfoque a largo plazo. Y aunque tú me digas, bueno, es que no es cierto, porque yo voy a mi consulta de medicina interna, porque me voy a tratar mi diabetes o voy a tratar mi hipertensión y pues tengo consulta cada tres meses y pues me están checando a ver qué onda. Mira, yo he estado ahí, yo estuve ya ahí en los hospitales justamente consultando ese tipo de pacientes, enfermedades crónico-degenerativas, problemas reumatológicos, artritis reumatoide, viendo niveles, pacientes hipotiroideos, hipertiroideos, de todo, porque pues ya estuvimos en esa parte. Y justamente el paciente nunca se le preguntaban temas del estilo de vida. Era muy poco lo que se preguntaba. Y medio hacías la recomendación, pues porque en ese momento, pues más bien, creo que hasta ahorita la medicina alópata no ha profundizado por completo en la alimentación. Y eso que yo intentaba entender el meollo del asunto y aún así yo me metía a ver cómo era la alimentación del paciente por chismosa, porque al final, de todas formas, no tenía ningún tipo de referencia en ese momento que pudiese darme una solución. Ahorita ya muchísimo, ¿no?, a raíz de la medicina funcional. Pero en ese momento era, o sea, mucho más complicado como médico alópata decirle al paciente, ¿cómo es la alimentación? Ay, pues bien, pero de repente me falla. Yo ahí pude haber dicho, ¿sabes qué? Es que si no estás comiendo bien, pues por eso sale así. Es esto lo importante de la medicina del estilo de vida, que sepas que tú eres el responsable de tener la salud que quieres tener. Y de ahí que vienen varias cosas y soluciones que se van a ir presentando para mejorar ese padecimiento, que también tiene relación con la parte emocional. Pero pues bueno, vamos a las cinco cosas que te voy a recomendar. La primera es que seas consciente de cuáles son tus hábitos. Date cuenta qué cosas haces continuamente. Me levanto a tal hora, me cepillo los dientes, aquí hago esto, en esta parte revisto de inmediato mi teléfono y me molesto, y en cuanto me molesto ya todo el tiempo traigo el bucle de pensamientos negativos. Aquí en este momento me da ansiedad, entonces yo desayuno, o aquí desayuno porque tengo establecido esto, pero no tengo hambre. Date cuenta cuáles son tus hábitos y empieza a ver, oye, aquí desayuno y aunque yo no tengo hambre, lo como, ¿no? O mira, aquí me gusta participar en el desayuno familiar, pero pues realmente yo pues no siento que desayune bien con ellos, entonces no está bien. O sabes qué, en la tarde normalmente no tengo tiempo para comer algo saludable, entonces voy a comer algo que es rápido y express y que puede ser inflamatorio. Entonces date cuenta qué tipo de patrones tienes. Yo siempre te sugiero que tengas una libretita para poder hacer tus cambios. Y es algo que yo he vivido. Todos, todos mis cambios, todos han sido precedidos por un momento en el que me senté a escribir. Todos, todos, así de los cambios más fuertes hasta los más pequeños. Si yo me senté a escribir, es un cambio que voy a tener al otro día, que voy a propiciar en mis horarios, en mi alimentación, en mis metas, en lo que sea. ¿Por qué? Porque estás pasando tu información intangible a algo tangible que ya es la palabra escrita. Y de ahí que sea mucho más fácil para ti hacer ciertas acciones que puedan permitirte llegar a esos puntos que estás escribiendo. Para empezar, te voy a recomendar, justamente tenemos este curso que está aquí. Hablamos acerca de alimentación consciente. Hablamos acerca de la belleza, justamente en la parte interna. Todo lo interno que va a impactar hacia afuera. Entonces, si quieres suscribirte, no. Yo feliz de la vida que estás ahí con nosotros para que puedas implementar más hábitos que puedan proporcionarte salud y que lo reflejes en tu estética. Entonces, te invito a que lo cheques y que puedas tener acceso a todo este contenido que aparte le damos a nuestros pacientes. Otro aspecto importante es que tienes que hacer un plan. O sea, viene la acción que escribiste y después tienes que planear qué sigue. Ejemplo, quiero tomar más agua. ¿Qué sigue con eso? Pues nada más la quieres y ya. No. Tienes que anotar que vas a comprarte una garrafita, que vas a comprarte no sé qué, que te vas a llevar al trabajo esto, que vas a agarrar tu vaso y siempre va a estar lleno al lado de tu escritorio. Tiene que haber una acción que pueda propiciar eso. Este plan también se puede hacer para ciertas cosas que ya tenías en hábitos. Ejemplo, yo salgo a pasear a mi perro a las 8 de la mañana. Si yo salgo a pasear a mi perro a las 8 de la mañana, un poco antes de eso me voy a tomar un vaso con agua de 500 mililitros. Conectas algo que ya haces con lo nuevo que quieres hacer. Pasa exactamente aquí. O sabes qué, en la hora en la que yo desayunaba, que yo sé que no tengo hambre, pero que estoy acostumbrado a comer o acostumbrada, en esa hora mejor me voy a ir a meditar o mejor voy a leer un libro. Y literal, pones el horario. Si yo de 8 y media a 9 y media hacía eso regularmente, de 8 y media a 9 y media voy a leer. Importante que hagas un plan para todo. Necesario. Es de lo más importante que puedes hacer para cambiar tus hábitos y ser consciente de qué puedes utilizar para aplicar los hábitos. Porque muchas de las personas dicen es que no tengo tiempo y más bien no. Es que no tienes disposición. No tienes ganas. No tienes ganas de cambiar. O sea, acéptalo. Una cosa es no tener tiempo y una cosa es no querer hacerlo. Entonces tú estás en la sección de no querer hacerlo. Por eso es importante que hagas el plan. Tan solo con eso vas a ver. Tres. Importante. Mantente positivo con todo lo que vas a vivir. El cuerpo. Pues el cuerpo no te muestra las cosas de inmediato. El cuerpo puede llegar a tardarse en mostrarte cosas. Y esas cosas, pues tú las vas a ver conforme pasen los días. Pero mantener el enfoque positivo de eso es absoluto y totalmente necesario. Tienes que identificar tus patrones de pensamientos negativos que te están impidiendo. Que te van a estar ocurriendo constantemente. Supongamos que tú ya implementaste que vas a comer sano. Y entonces comes vegetales. Pero siempre antes de comer vegetales, piensas. Ay, otra vez voy a comer esto. Qué horrible. Tienes que empezar a identificar qué tipo de premisas tienes que te impiden comer sano o saludable. Yo alguna vez tuve un amigo que decía, o sea, al principio antes de hacer, de cambiar sus hábitos y de ir hacia el camino del bien. Que decía, no, es que cuidarse, o sea, no cuidarse es de niñas. Cuando decía eso, pues automáticamente el no cuidarse, pues es de hombres. Y pues como yo soy hombre, pues entonces yo no me cuido. Entonces, identifica esas premisas. Premisas tan sencillas como cuidarse es de niñas puede impedirte que realmente tengas alimentación que debes de tener. O que digas, no, es que de algo me voy a morir. Y que tengas súper presente eso, que esa es la básica de todos los pacientes. Y una vez te digo, esa es la básica, sí. Si no te la han dicho como médico, fracasaste así. Todos los pacientes te dicen, doctor, de algo me tengo que morir. Así todos. Si tú crees que eso es correcto, pues en entrada tenemos que saber cómo vamos a cambiar esa premisa. Y cómo podemos cambiarla a través de programación a la lingüística. Que si no has conocido qué es la programación a la lingüística, te voy a dejar aquí el video para que cheques de qué se trata para poder reprogramar tu cerebro. Entonces, de ahí que tenemos que sacar premisas contrarias. Las premisas contrarias son cuidar para mí es bueno, ¿no? O por ejemplo, en el caso de que supongas que son de mujeres o de niñas el cuidarse, cuidarse también es de hombres, ¿no? Puede ser que la premisa contraria sea la que te va a disminuir esa programación. O por ejemplo, comer vegetales es aburrido, tienes que cambiarla. A mí me encanta comer vegetales. Este tipo de premisas van a permitir que te apegues, incluso para hacer ejercicio. Yo me identifico con una persona que es fit. Entonces, en lugar de decir, ah, qué flojera ir a hacer ejercicio. Yo digo así como, ah, me encanta hacer ejercicio. Soy una verdadera chica fit. O me encanta porque yo soy deportista. Entonces, te identificas con esta nueva personalidad y empiezas a ser congruente. Porque la vida, aunque no lo creas, la vida es de justicia en ese punto. Cuando tú dices que eres algo, en automático la justicia corporal se alinea hacia eso. Quiere decir que si tú dices, yo soy así, tu cuerpo de inmediato lo va a hacer. No creas que, ah, pues X, ¿no? No, el cuerpo detecta eso como si fuera una verdadera realidad. Recuerda que hasta las bromas son reales. Entonces, es importante que empieces a utilizar esas herramientas a tu favor para jugar el juego de la forma correcta. Otro punto es que pienses en ti a largo plazo y seas paciente. Piensa en ti a largo plazo y sé paciente porque el resultado que vas a obtener ahorita y a los tres días no es el mismo que vas a obtener a los tres meses. Y no es el mismo que vas a obtener un año y menos de cinco años. Importantísimo, importantísimo. Que te visualices a ti logrando ese objetivo. Y que sepas que ese objetivo va a llegar y que ya está y que ya existe. Pero que puede llevar un poquitín de tiempo. Solamente con eso, tú enfócate en lo positivo y mantente enfocado en que ese es el objetivo que vas a lograr. Que independientemente de subidas y bajadas, ¿por qué va a haber obstáculos? Incluso te recomiendo que pongas obstáculos por escrito y que les pongas la solución. Digo, si me van a ofrecer un helado, yo voy a decir que no, gracias. Ejemplo, o vas a poner otros obstáculos como a lo mejor no comí hoy en la mañana porque no tuve tiempo. Ejemplo, los que sí desayunan. Y ya después, pero voy a comer en la tarde de forma saludable. O sea, tienes que poner todos los obstáculos que se puedan presentar para que entonces no tengamos ningún tipo de complicación, ¿no? Y el último punto que te voy a regalar es que hagas una red de apoyo con la palabra. Pero con personas que realmente te aprecien. Es importante que las personas que estén más alrededor de ti les digan, ¿sabes qué? Es que voy a hacer esto y pues necesito de tu apoyo. O sea, para que no me estés insistiendo con esto, por favor. Yo ya lo he aplicado. Funciona. Funciona. El problema es que no tenemos la determinación para hacerlo. Entonces, con tu mamá, con tu abuelita, con tu tía, con tu roomie, con lo que sea. Oye, te explico algo. Mira, voy a hacer una dieta y mi plan es bajar varios kilos. Entonces, sí te quiero pedir, por favor, que no me estés insistiendo en comida no saludable porque, pues, quiero lograr esta meta. Te pido tu consideración. Y que ya sepan eso, van a decir, oh, ok, lo digo porque esta es mi meta, ¿no? O sea, como que digas, esta es la meta que yo tengo y, por favor, apóyame. O también te puedes unir a otros grupos o personas que también estén en el mismo proceso, que eso es lo fascinante de los clubs. O, por ejemplo, hay lugares donde hacen ejercicio y todos se van animando de que, ah, te ves cada vez mejor. Eso está increíble. Y ese círculo de apoyo te va a ayudar a que logres las metas de una forma más fácil. Tener a un gym partner es lo máximo porque se ves a esa hora todos los días. Y eso ayuda muchísimo a aplicarte y a saber que vas a llegar y de entrada esta persona, pues, te va a alegrar el día. Y, pues, bueno, los dos le van a dar durísimo para poder tener el cuerpo que quiere. Estos cinco pasos para los hábitos te doy para que puedas lograr tus objetivos de una buena alimentación, de un buen estilo de vida. Existen muchísimos más. Obviamente, faltó hablar del estrés. Obviamente, faltó hablar acerca de las relaciones tóxicas, del dormir bien. Pero puedes empezar con eso y empezar a identificar qué cosas puedes modificar. Me da mucho gusto estar aquí siendo parte como de este seguimiento. Checa, checa las cosas que vienen muy buenas porque, en serio, que este curso que te estoy mencionando está increíble. Vamos a hablar más respecto a qué puedes hacer para mejorar tu salud y la proyectes por fuera. Que esa es la verdadera medicina. Esa es la verdadera medicina a la que vale mucho la pena. Muchísimas, muchísimas gracias. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Checa nuestro Instagram, arroba Sandy Duena, arroba Clínica Dona de Tu Belleza. Y nuestra página web www.duenadetubelleza.com Muchísimas, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro video. Adiós.